Una flor de clima frío que ha cobrado popularidad durante el mes de febrero es el tulipán holandés. Cabe mencionar que Atlixco es uno de los principales productores de esta planta en el estado de Puebla. Arrancamos desde enero, estamos ahorita en nuestra temporada justo en la semana más fuerte, porque pueden ver que tenemos bastante flor, lo que es el tulipán holandés de esta temporada, tenemos colores como blanco, rosas, rojos, amarillos, naranjas, matizados, morados, etc. La zona de Cabrera es en donde se encuentra el tulipán holandés en distintas variedades y colores. Vengan, visítenos en toda la zona, aquí en la zona de los viveros de Cabrera, y vamos a encontrar, en la mayoría de los viveros vamos a encontrar este tipo de flor, y pues aquí abunda porque es un vivero de producción, y pueden visitarnos en sobrecarretera a San Juan de Quintenalco, pero en toda el área, visítenos, van a encontrar, se van a llevar una planta súper bonita, como es el tulipán holandés, entre otros tipos de flores. Aquí se manejan alrededor de unas 16 variedades, sí, más o menos. Hay un naranja, y de ese naranja son tres naranjas distintos, ¿no? Rosas también hay otros tres distintos. Entonces son aproximadamente 16 variedades de tulipán que se manejan en toda esta zona. ¡Gracias!